Música Lista y preparada para la prueba COVID Yeah! Aleluya! Ya se la va a hacer Karen Lista y preparada Lista y preparada Esperanza, lista y preparada Si ni duele, ya me lo he hecho cuatro veces Vamos a hacer el pavono sal y vamos a hacer el pavito hacia atrás Karen, ¿cuál es? Si o no, me vuelvo Ok Fue la, su primera vez Casi lloro Esta sí, ya se la ha realizado, ¿verdad? Esta es mi cuarta vez La prueba Vamos a hacer así Fíjame, hasta las lágrimas se me salieron ya No duele nada No duele nada Tranquila, se te para atrás Vaya Esperancita No lloraste Vaya Karencita Karencita Todos lo hacemos Por Karen Todo es por un sueño ¿Va Karen? De ir a la chema No Eso dice para don Azal Realmente no duele, se lo va a sentir un poquito molesto ¿Ok? Vamos a hacer hacia atrás Ahorita siento que voy a estar No va Ok, ahora en la otra Y listo señorita Karen ¿Vaya Karen a vos? ¿Te dolía? No Vaya le hicimos la prueba Tres y media de la mañana Y no hemos dormido nada ¿Quién dijo miedo? Miren el sabor casero Y tacos o mascarilla No hemos dormido nada ¿Cuántas horas dormiste tú? Tres dice, ya las conto Yo no le creo mucho ¿Y vos Karen cuántas horas dormiste? Pues se supone que es como cuatro horas Pero yo no sé si es que uno ¿Y vos Esperanza cuántas horas dormiste? Dos ¿Se van a dormir en el camino? Oye que sí Bueno, ya vamos a llegar a frontera Todavía no salimos Tres y media estamos acá ¿Verdad? Para salir a las cuatro Y llegar como a las cinco y media ¿Verdad? Así que ¿Van contentas? Sí Dormidas pero contentas Van dormidas pero contentas Dice Happy pero En inglés ¿Cómo diría? Dormidas pero contentas Happy but sleeping Happy but sleeping Vaya Happy but sleeping, Lisa Así que mamayita Ya acomodando ahí Vamos en el último ¿Cómo se llama esto? En los últimos asientos Vamos Somos los que Estamos en la parte trasera Así que Vamos a ver Que le grabamos Más adelante Así que esperen Y continuamos Tres cuarenta y seis De la mañana Bueno y tres cuarenta y siete ya De la mañana Vamos en un transporte cómodo Y pues ya con todo en regla ¿Verdad? Lo primero es de que Si vamos a abrir la ventana ¿Por qué? Porque en El Salvador De las medidas que nos han dado El Ministerio de Salud Es que no se pueden poner el aire Pero estamos en el Sí, en Guatemala La popular Pero acá sí no podemos Porque si ven Una unidad Va con gente Va cerrado En aire Y donde viene Una multa Así que Si vamos a abrir la ventana Si vamos a abrir la ventana Si vamos a abrir la ventana Y cuando estemos en la unidad Si todo el tiempo Vamos a meter la mascarilla Entonces también Por ende La alimentación No se puede Decer en la unidad Solo como tomar algo Lo que es el comienzo No se permite Decer las unidades Ya que son de las tiendas La ventana La otra Ya no es lo que es Respecto al viaje Y aquí vamos Directo a la frontera Y vamos Prechequeo Ok Ya es así Entonces vamos En El Salvador La gente de migración Sube Verificar documentos Hay que estar Cerquete de lo que Él indica Porque cada gente De migración Él tiene como Forma Hacer las cosas Así que Cuando se está haciendo Ese proceso La calle puede bajarse Vamos a girar el baño Y eso está Después de ser Poder Para hacer Cambio de moneda Cuando deseen hacerlo Contamos A las personas De confianza Que Realice el cambio Eso no significa De que está limitada La persona Esto normalmente No hacemos Porque En monedas Muchas veces Se da Lo que es el billete De parte Y alguien Que era Sama como Otra persona Por Ese Lo que es lo que Exacto y 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 guatemala 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 brinca como no y ya estamos en guatemala bienvenido a guatemala karen ya nos van a bajar bienvenida a guatemala mamita vamos vamos las chicas más sexy del salvador se vinieron a guatemala uuuh vamos a hacer la cola aquí para tomarnos la temperatura y entregar la prueba que estamos negativas del covid esa es la prueba que piden aquí está lista karen va más dormida que despierta pero aquí aquí estamos en la frontera de guatemala valle nuevo ya no más pasamos aquí esa frontera dice ya bienvenidas a guatemala también escuchen los pajaritos son como las 6 de la mañana verdad casi y ahí está la bandera de guatemala miren pero no se mira muy bien porque no hay viento ya 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 pasamos el río paz ahí están los pajaritos ahí están los pajaritos ahí estamos empezando esta aventura mega aventura con las chicas poderosísimas ella se trajo la almohada con combo incluido jajajaja combo incluido nada más ya que estamos haciendo la cola para pasar y que nos detecten que estamos negativas va? así que aleluya continuamos y estoy de nuevo en Guatemala señores miren me vine ya gracias a Dios son las 7 de la mañana y ya estoy en Guate nuevamente ahí se mira el paisaje estamos en la frontera de Valle Nuevo para que ustedes ahí la logren ver en la aduana de Valle Nuevo territorio 100% Chapin Sí de Valle Nuevo de Valle Nuevo ¡Gracias!